¡Música! Bienvenidos y bienvenidas a Zona Verde. Soy Ibai Arvideaza, os acompaño desde la isla de Gios y os invito a que nos acompañéis durante la próxima media hora con la mejor información ambiental. Tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba Zona Verde TLSUR. Nos podéis encontrar como Zona Verde TLSUR en Facebook y también tenéis nuestro correo electrónico zonaverde arroba telesurtv.net. Comencemos con la información de esta semana. La Madre Naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. La cueva submarina más grande del mundo fue descubierta cerca de la ciudad de Tulum, en el estado de Quintana Roo, al sureste de México. El grupo de buzos exploradores del proyecto Gran Acuífero Maya, encabezado por el alemán Robert Schmidner, concluyó que la longitud de la caverna subacuática posee 346 metros de longitud. El hallazgo es fruto de más de 14 años de exploraciones y más de 10 meses de intensas investigaciones. Se espera que en la próxima fase del proyecto se realicen análisis en torno a la calidad del agua, además de ahondar en el estudio de la biodiversidad y el desarrollo de métodos para su preservación. Este lunes la Agencia Sismológica de Filipinas elevó el nivel de alerta del volcán Mayón, localizado 250 kilómetros al sureste de Manila, luego de que éste expulsara grandes cantidades de ceniza. Se espera actividad volcánica en las próximas horas o días. Autoridades locales reportaron la formación de una columna de cenizas de aproximadamente 10 kilómetros. Más de 26.000 personas se encuentran actualmente en áreas de evacuación, ya que la zona en peligro supera los 8 kilómetros alrededor del volcán. Decenas de activistas manifestaron este viernes su frontal rechazo a la pretensión de construir una base militar estadounidense en la localidad de Okinawa, ubicada al sur de Japón. Los presentes cerraron el paso a unos 80 camiones que transportaban material de construcción. Destruye el océano, destruye nuestras montañas y erosiona las piedras de las montañas. Destruye el mar y las montañas de Okinawa. Construir la base será un mal para el ambiente. Amplios sectores de la colectividad local se han opuesto rotundamente a la construcción de la edificación, incluyendo al gobernador de la entidad, Takeshi Onaga. Además de la violación a la soberanía nacional de su país, las potenciales deficiencias en cuanto a seguridad y preservación ambiental en la zona han sido las principales críticas que ha recibido el proyecto impulsado por el gobierno estadounidense. Es el momento de hacer nuestra primera pausa y a la vuelta conoceremos las devastadoras consecuencias que tienen los diferentes conflictos bélicos en la fauna de África. Tips para practicar deporte de forma ecológica. Respeta el entorno que te rodea, especialmente si practicas deportes al aire libre. Escoge equipamientos ecológicos. Existen empresas que utilizan materiales más amigables con el ambiente, como bambú y distintos tipos de madera. Desplázate al lugar de práctica de forma ecológica. Usa el transporte público o mejor aún, ve caminando o en bicicleta. Mantén siempre el área limpia. No tires envases, evita hacer fuego y no dejes ningún tipo de basura. Utiliza botellas y envases reutilizables. Esto evitará que generes desechos cuando te hidrates antes, durante y después de la actividad deportiva. Las innumerables guerras que tienen lugar en el continente africano tienen consecuencias terribles para todos los seres vivos del planeta. Para las personas causan muerte, desplazamiento, enfermedades, pero también son devastadoras las consecuencias para la fauna silvestre. Conozcamos más en el siguiente informe. Los efectos de la guerra no solo ocasionan calamidades y pérdidas humanas. Según un reciente estudio de la Universidad de Princeton, encabezado por el activista e investigador Josh Daskin, cuando se estallan conflictos bélicos, la población y natalidad de elefantes, rinocerontes, hipopótamos y otros mamíferos grandes, desciende. Esta conclusión fue fruto del análisis del impacto de conflictos armados en África durante 65 años, además de proponer posibles soluciones a este tipo de problemáticas. Cuando hablamos de guerra y de conflictos, pienso, desde la perspectiva de una organización conservacionista, que se necesita ir a la zona con los ojos muy abiertos. Tienes que tener un plan de preconflicto. Si surgen conflictos, tienes que ponderar los riesgos y decidir si quedarte o no. Y lo más importante, algo que se indica en este estudio, es que tienes que estar preparado y estar muy consciente de entrar después de que el conflicto termine. Ingresar en lo que tengas oportunidad, entrar ahí lo más pronto posible y comenzar las actividades de mitigación, es realmente importante. Las implicaciones de la guerra afectan el hábitat, ecosistema y todo el entorno en el que hacen vida miles de ejemplares de la fauna silvestre africana. Según datos de población de más de 500.000 animales africanos a partir de 1946, los expertos concluyeron que el elemento más importante para precisar el crecimiento o decrecimiento de la población animal estaba asociado a enfrentamientos armados. Tienes campamentos, están los productos químicos que se utilizan. Tienes armas allá afuera que puedan ser dirigidas a la vida silvestre. Los soldados tienen que vivir de la tierra y eso los obliga a comer carne de animales. También tienen que financiar su guerra y eso supone el tráfico de animales comercialmente importantes y otros productos de la fauna silvestre como el marfil y los cuernos de rinocerón. Minerales y gemas también. Además, muy a menudo los refugiados que se escapan de áreas protegidas extraen madera y otras cosas que requieren para sus medios de vida. Algunos animales mueren producto del fuego cruzado, minas y otras formas directamente relacionadas con actividades bélicas. Sin embargo, la guerra empeora las condiciones geográficas, económicas y sociales que dificultan el desarrollo natural de la vida silvestre. Este y otros estudios no dejan lugar a dudas en considerar la guerra como uno de los principales responsables de la disminución de fauna en África. Las condiciones de precariedad en las que vive la mayor parte de la población humana en el continente africano estimulan el tráfico ilegal de especies, la caza furtiva, el contrabando de partes de animales, entre otra serie de elementos que reducen la biodiversidad en la región. Una realidad que obliga a nuestras sociedades, gobiernos e instancias diplomáticas a reflexionar en torno al impacto de las acciones humanas sobre el entorno natural que hace posible la vida en nuestro planeta. Es el momento de repasar los comentarios que habéis hecho a nuestras redes sociales. Vamos a ver lo que nos habéis escrito. A nuestra página de Facebook Zona Verde Telesur, a la que te invitamos a dar me gusta, desde Venezuela nos escribió Reina Tobar y nos dice Mi programa favorito. Gracias Telesur por tan maravillosa oportunidad de aprender muchas cosas relacionadas con el ambiente. Bendiciones para ustedes. Gracias a ti Reina, muchos saludos. Por nuestro correo electrónico zonaverde.tv.net, Reiner García nos escribe Hola Zona Verde, quiero felicitarlos por ese gran trabajo que realizan. Pienso que el programa cumple con todos los objetivos y transmite una gran enseñanza a la comunidad internacional, que muy pocos la quieren y la cuidan como yo y Zona Verde. Saludos desde Camagüey. Muchas gracias Reiner. Un fuerte abrazo. Y también a nuestro correo electrónico zonaverde.tv.net, Ángel nos escribió desde España y nos dejó el siguiente mensaje. Escribo desde Zamora, España. Me gusta su programa. Lo veo interesante. Saludos. Muchas gracias Ángel. Un abrazo para ti y para toda la audiencia que nos sigue desde España. Saludos. Muchas gracias por vuestros comentarios. Para el equipo de Zona Verde es muy reconfortante recibirlos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero no os vayáis porque a la vuelta vamos a conocer los secretos ancestrales que encierra el consumo de hoja de coca. Ya volvemos. ¿Sabías qué? Cada dos segundos se tala un área boscoso equivalente a la extensión de un campo de fútbol. Autoridades, productores y consumidores de la hoja de coca han celebrado recientemente el acullico o el día de la masticación. Masticar hoja de coca en estado natural es una de las costumbres más arraigadas de la cultura boliviana, a pesar de que algunos sectores lo satanizan porque tienen un sistema de valores profundamente eurocéntrico. Conozcamos más en el siguiente reporte. Cientos de productores de coca de la zona de los yungas de La Paz y las más altas autoridades del país celebraron el día de la cuñico o masticación de la hoja de coca en las afueras de Palacio de Gobierno. La hoja de coca significa vida, significa identidad, valoración, gas, porque es el único recurso que tenemos. Estamos apoyando para el proceso de cambio el 2025 para que nuestro presidente siga gobernándonos. Y como no hay otro presidente, como Evo Morales, que nos ha dado derechos a las mujeres. Cientos de familias campesinas en este país tienen como principal ingreso económico la venta legal de coca para usos tradicionales. La coquita en su estado natural no es droga, no es cocaína, es banco para todos los yungueños. Es salud, es educación, es alimentación. El año 1961 en la Convención contra el Narcotráfico, Naciones Unidas declaró ilegal la práctica tradicional de la cuñico y dio plazo de 25 años para que se erradique esa costumbre. Anteriores gobiernos permitieron que la hoja de coca sea satanizado, que inclusive en Bolivia no sea considerado legal. Nosotros en 2011, con las gestiones que ha hecho nuestro presidente, hemos logrado que la cuñico hoy sea legal en Bolivia. Hay que cumplir ciertas condiciones, por eso trabajamos la nueva ley general de la hoja de coca. La actual administración del gobierno boliviano hizo gestiones y consiguió que este país sea excluido de la prohibición de la cuñico en la Convención de Viena. La hoja de coca representa nuestra identidad, pero de una defensa de la identidad a la defensa de la dignidad nacional. Eso hicimos con la unidad del pueblo boliviano, algo histórico, inédito. Ustedes saben, mediante una convención de las Naciones Unidas, desde el año 1961, penalizaron a la hoja de coca y decidieron cómo acabar en 25 años, algo que nunca podemos olvidar. Bolivia es el tercer productor de coca en el continente con poco más de 20.000 hectáreas, después de Perú y Colombia. La ley declara legal casi la totalidad de esos cultivos para usos tradicionales como el acullico o masticación, uso en ritos como remedio para varias enfermedades y como alimento, cualidades reconocidas científicamente. Allí empezaron la misaza. Un programa impulsado por el gobierno iraní con apoyo de Naciones Unidas se ha puesto como meta la protección del guepardo asiático. A principios del siglo, esta especie, también conocida como chita, se encontraba casi extinta en Asia y en la zona norte de África. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción. Este depredador se localiza fundamentalmente en Irán, aunque existen algunos contados ejemplares en el oeste de Pakistán. Cuando comenzamos, hace 16 años, la falta de alimentación era la mayor amenaza para los chitas. La cantidad de presas se había desacelerado debido a la caza. Con una mejor protección, esos problemas se han arreglado, pero otros nuevos surgieron. Cuando el número de chitas creció, los chitas empezaron a salir de las áreas protegidas. El plan de preservación de este veloz depredador se inició en el año 2001. Se estima que el número de guepardos para esa fecha rondaba los 20 ejemplares, mientras que para 2017, la cifra de guepardos vivos se calculaba sobre los 50, lo que refleja el éxito de la iniciativa. En la década del 80, se creía que el guepardo iraní se había extinguido, pero hace unos años, algunos de ellos fueron vistos en la región de Tabas. Y desde entonces, se decidió hacer algo al respecto. La reproducción de este mamífero presenta diversas dificultades debido a que poseen una baja tasa de fecundidad, aunada a una alta tasa de mortalidad en la población de cachorros. Deficiencias reproductivas de carácter genético que en alguna medida han sido mermadas por el esfuerzo promovido desde este proyecto. El proyecto ha realizado muchísimo trabajo. En el pasado, pensamos que el guepardo estaba extinto, pero hoy nuevas pruebas, así como fotos y videos, demuestran claramente que tenemos de 40 a 45 guepardos en el país. Esta clase de iniciativas, capaces de articular esfuerzos entre gobiernos nacionales e instancias diplomáticas con la finalidad de proteger el entorno ecológico de nuestro planeta, están llamadas a ser el paradigma por excelencia en cuanto a la implementación de políticas estatales enfocadas en la preservación de las inconmensurables riquezas naturales que alberga nuestro planeta. Como sabéis, uno de los objetivos de Zona Verde es que ampliemos nuestro vocabulario ambiental. Hoy os presentamos otro término técnico. Veamos qué significa cuando decimos gimnosperma. Gimnospermas Son plantas incubadoras de semillas que incluyen a los árboles y arbustos en los que las simientes están desnudas y no englobadas en un fruto. Ejemplos de este tipo de plantas son los pinos, cipreses, entre otras especies. Es el momento de ir a nuestro destino verde. Hoy volaremos hasta Chile para conocer Huilo Huilo, una reserva natural situada en el corazón de la selva patagónica del país sudamericano. Vayamos. Localizada a 860 kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Panguipulli, se erige la reserva biológica Huilo Huilo, una de las zonas naturales más impresionantes de todo el cono sur. Circundada por la imponente cordillera de los Andes, esta reserva está conformada por 100.000 hectáreas de bosque húmedo templado, donde destacan especies como canelos, tepas, arrayanes, tineos, entre otros ejemplares de árboles, algunos de ellos centenarios y de hasta 40 metros de altura, vegetación que se fusiona con sus hermosos lagos de origen glaciar y las elevaciones de origen volcánico típicas de la zona. Las singulares condiciones geográficas de este espacio se deben al histórico aislamiento natural de esta ecoregión, produciendo especies únicas en el mundo, junto a una combinación de flora y fauna excepcional. Entre los exponentes más peculiares de la fauna existente en Huilo Huilo, está el pudú, considerado el ciervo más pequeño del mundo, el cual mide unos 40 centímetros de altura y tiene un peso promedio de apenas 10 kilogramos. Otra excepcionalidad en torno a la flora de la región es que cuenta con la mayor diversidad de helechos del territorio continental chileno. La Reserva Natural de Huilo Huilo agrupa las condiciones idóneas como destino para el ejercicio de un turismo sustentable. El respeto al equilibrio ecológico, la conservación de las costumbres y tradiciones de las comunidades locales se unen a la posibilidad de practicar deportes como senderismo, snowboarding, ciclismo de montaña, kayak, pesca con mosca, entre otras actividades que permiten conectarse con el fantástico entorno de los Andes Patagónicos de Chile, haciendo de esta reserva un conglomerado de interés ecológico, científico y cultural único en su tipo. Y así finaliza nuestro programa de hoy. Antes de irnos, os recordamos que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales y también la necesidad de seguir utilizando las tres R's, es decir, reducir, reutilizar, reciclar. Soy Ibai Arbideaza, ha sido un placer acompañaros desde la isla de Gios en Grecia. Hasta la próxima.